¿Qué tal? Bienvenidos lectores de Petróleo y Energía. Estamos aquí en una nueva edición más de Pianilite Chats. Hoy estamos con Michel Nieto, que es el gerente de soluciones tecnológicas en Icusi. Icusi es una empresa con más de 50 años de experiencia que ha implementado soluciones de seguridad para infraestructuras críticas, que ahorita en un momento vamos a hablar un poco más de ello a fondo. Ellos emplean diferentes metodologías como la protección a profundidad, la seguridad balanceada para generar diseños de protección física que posteriormente se convertirán en robustos sistemas de seguridad electrónica. Su conocimiento da más allá de ser expertos en sistemas de seguridad y cuentan con especialistas en metodologías para generar seguridad a través de la modificación de los espacios. Bienvenido, Michel. Muchas gracias por aceptar esta plática con nosotros, por estar aquí en este espacio y pues un placer saludarte. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Eric. Agradecerte a ti también el poder compartir contigo y con el público, bueno, pues un poco de lo que hacemos en Icusi. Pues, muy bien. Entonces, yo te quiero empezar por preguntar, ¿cómo surge Icusi? ¿En qué momento, pues, nace esta idea para generar todos estos servicios que ustedes tienen dentro de la empresa? Mira, Icusi es una empresa que es parte del grupo Velatia. Velatia es un grupo familiar industrial y tecnológico que, bueno, tiene una experiencia ya de más de 50 años en el mercado y, pues, está reconocida internacionalmente, ¿no? Tenemos proyectos en varios países del mundo y es como nos ha conocido el mercado, ¿no? A través de toda esta experiencia y a través de todo este grupo que conforma el grupo Velatia. Muy bien. Dentro de la presentación que acabamos de hacer, pues, hablamos un poco de la infraestructura crítica, ¿no? Yo tengo esta pregunta para ti, es, ¿cómo funciona la infraestructura crítica dentro de México? Sobre todo, explicarlo para todos los lectores que, pues, no saben acerca de esta innovación que ustedes tienen. Si nos puede criticar un poco. Mira, me gustaría iniciar con un pequeño resumen de lo que es una infraestructura crítica, para que todos lo entendamos de la misma manera. Pues, este concepto de infraestructura crítica se le denomina a aquellas instalaciones y también a aquellos procesos que, pues, juegan un papel muy importante para una nación, ¿no? Porque de ellos depende la estabilidad económica, la estabilidad de la salud, la movilidad, la energía. Entonces, estos lugares y estos procesos, pues, son vitales y tienen que ser protegidos de una manera muy especial. Los métodos para protegerlos van más allá, pues, de una simple cerradura a una simple puerta, ¿no? Se requieren habilidades, se requieren conceptos muy específicos y, bueno, pues, claro, aplicar la última tecnología para mitigar cualquier amenaza que rodea estos sitios o procesos. Aquí en México, por ahí de 1995, se crea un grupo que se le conoce como el GCE, que se crea por parte de gobierno, donde este grupo, pues, coordina, tiene la misión de coordinar la protección de las infraestructuras críticas. Este grupo, bueno, pues, pasa a evolucionar y hacer parte de más de un grupo en la parte de gobierno. Y, bueno, pues, ellos son los encargados, ¿no?, en la parte gubernamental de identificar estas infraestructuras y, bueno, pues, de sugerir cuáles son los métodos de protección. La realidad es que al día de hoy no existe todavía un estándar para proteger estas infraestructuras. En otros países sí hay lineamientos muy claros donde se identifican y se dan las pautas para proteger la infraestructura dependiendo de su criticidad. Aquí en México todavía no hemos llegado a ese nivel y es por eso que empresas como ICUSI, bueno, pues, pueden ayudar de manera bastante eficiente a proteger estos espacios. Muy bien, Michel. Y ahora, pues, ¿cuál sería un ejemplo de este tipo de infraestructura en el país? Pues, si nos podías platicar un poco sobre, pues, más allá de cómo funcionan, pues, un ejemplo claro de este tipo de infraestructuras. Claro que sí, Eric, mira. Pues, en México, las infraestructuras críticas, que también se les conoce como infraestructuras estratégicas, pues, bueno, van en todo el tema de que es energía, todo el tema que es transporte, energía, pues, podemos hablar específicamente de la Comisión Federal de Electricidad, de la generación de energía en ese sentido. Podemos hablar de Pemex. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, es un actor clave para todo el tema de extracción y provisión de combustibles. Podemos hablar también de todo lo que es las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque en México es sumamente importante la alimentación. Entonces, el que se ve interrumpida una cadena de suministro para la alimentación, pues, puede ser bastante catastrófico. Todo lo que son los aeropuertos, las vías de comunicación y los puertos también. Digo, los puertos sabemos que hay, pues, una entrada muy importante de mercancías, tanto de importaciones como de exportaciones. Entonces, son puntos vitales aquí en México. Hay algunos otros también que empiezan a considerarse, que son, por ejemplo, los monumentos históricos, ¿no? También se los considera como unos elementos que requieren de una protección específica. Muy bien, Michel. Y una duda que yo tengo es, pues, sabiendo que, como tú me mencionas, que, pues, son aeropuertos, sobre todo de transporte y demás, pues, en cada una de esas locaciones, pues, puede existir algún fallo, algún accidente, ¿no? Algún riesgo, por así decirlo. Ahora, de parte de ICUSI, ¿cuáles son los protocolos que ustedes tienen en caso de que exista un fallo en estas infraestructuras críticas? Mira, del lado de la vertical de seguridad de ICUSI, nosotros, está conformada por dos tipos de especialistas que ayudan en este sentido. Uno son los especialistas en la parte metodológica de seguridad y otro son los especialistas en la seguridad electrónica, que ellos se encargan, bueno, pues, ya de implementar herramientas, precisamente tanto para mitigar las amenazas como para reaccionar en caso de un incidente de riesgo. En el caso metodológico y en el caso de una falla, pues, ahí es donde entramos nosotros en este apartado. ¿Por qué? Porque somos proactivos con las metodologías. Le ayudamos a nuestros clientes a crear planes de resiliencia y de mitigación de las amenazas o de gestión de los riesgos. Entonces, lo que hacemos primero es analizar el tipo de infraestructura, cuáles son sus amenazas que las rodean, porque a pesar de que son, este grupo de infraestructuras pudieran caber en el mismo grupo, pues, las amenazas no son las mismas. El abanico de amenazas para una infraestructura crítica no va simplemente en el tema de un criminal, sino se abre también, por ejemplo, a los grupos radicales, se abre a grupos extremistas y también al terrorismo. Entonces, dependiendo de cada, del tipo de la infraestructura, es como nosotros vamos creando estos planes de análisis de riesgos, estos planes de resiliencia, y ahí se van creando las medidas operativas en caso de que ocurra un incidente. Un ejemplo para mitigar estos riesgos, bueno, pues, es crear toda la infraestructura de seguridad alrededor del lugar, pero también poner algunos medios en caso de que ocurra, ¿no? Que se materialice la amenaza, pueden ser centros de replicación de datos, pueden ser sitios de operación remota. Entonces, ahí es donde nosotros entramos. En resumen, bueno, en la parte previa o en la parte de la metodología y el análisis de riesgos, y en caso de que se llegue a materializar la amenaza, bueno, pues, proveemos de las herramientas tecnológicas para que estos lugares sigan operando. Muy bien. Y una duda que también tengo es, por ejemplo, ¿la refinería de Dos Bocas entraría dentro de este rango, dentro de esta rama, como infraestructura crítica? Claro que sí, definitivamente, a pesar de que es un proyecto que todavía no está en operación, bueno, los planes que se tienen ahí para refinar los volúmenes de combustible, pues, son bastante importantes. Entonces, va a representar, pues, una infraestructura crítica, indudablemente. Entonces, en este tipo de lugares, adicional a estos, pues, factores de riesgo, como son los grupos subversivos, diferentes tipos de adversarios, también debemos de considerar, pues, todo lo que tiene que ver con los riesgos naturales, ¿no? Sabemos que está, esta refinería está en un punto donde puede haber riesgos de inundación, por ejemplo, y bueno, pues, todo eso se tiene que trabajar antes de que la refinería entre en operación. Muy bien. Y, bueno, pasando un poco a materia de innovación, ¿cuáles son estas nuevas tecnologías que ustedes están implementando o quieren implementar en la protección y uso diario de las infraestructuras y también esta misma innovación en el tema de drones? Porque sabemos que, pues, ustedes también están en ese rango. Entonces, pues, si nos pudieras platicar un poco sobre estas nuevas tecnologías, sobre la innovación que ustedes tienen en mente y qué es lo que hacen para mantener, sobre todo, la protección y uso diario de las infraestructuras. Claro que sí, Eric. Mira, en la parte tecnológica, está el seleccionar la herramienta adecuada, pues, parte del análisis de riesgos, ¿no? Dependiendo de cuál es la necesidad y la amenaza del sitio, ICUSI puede proveer diferentes contramedidas de seguridad. Entonces, una de ellas, bien la comentas, que son los drones, que son elementos que están muy en boga en este momento, pero su valor real reside en cuando nosotros lo podemos integrar a los protocolos de seguridad del lugar. Por ejemplo, un dron puede realizar un patrullaje muy efectivo y muy rápido en una zona muy amplia, cosa que el humano, pues, a través de un vehículo o a pie, pues, sería más tardado, ¿no? Y además, no tendría el panorama tan amplio que puede tener un dron. Además, que el dron puede salir a cualquier hora, ¿no? Sin importar si es de día, si es de noche. Hay drones, incluso para climas muy extremos, donde el viento y la lluvia no los afectan. Entonces, ese puede ser uno de los ejemplos, ¿no? Nosotros en ICUSI nos enfocamos a introducir tecnologías que sean una extensión de las capacidades del humano. Nosotros no queremos que el humano sea reemplazado por la tecnología, más bien queremos darle al ser humano una extensión de sus capacidades. Por ejemplo, en estas infraestructuras críticas podemos colocar cámaras de largo alcance integradas con radares donde, bueno, pues, el ser humano no tiene que estar vigilando todo el día un perímetro, sino a través de estas tecnologías electrónicas un radar va a enviar una señal cuando detecte un intruso en un perímetro, una cámara automáticamente va a enfocar al posible adversario y, bueno, pues, el operador del centro de control donde está recibiendo toda esta información, pues, detonará unos protocolos operativos, ¿no? Que ya sea que vaya una patrulla a confirmar el evento o un grupo de respuesta a neutralizar al enemigo. Entonces, en este sentido es como nosotros diseñamos estas soluciones. Sé que es una frase muy trillada, pero la realidad es que hay que hacer trajes a la medida. La solución tecnológica que puede utilizar nuestro vecino en Estados Unidos, pues, puede no ser la indicada para nosotros y es muy importante colocar el traje a la medida. ¿Por qué? Porque el colocar tecnología sin un fundamento puede crear un falso sentido de seguridad. Más allá de protegernos, podemos estar muy cómodos con una solución que tal vez no aplique para nuestro escenario y en lugar de vernos fortalecidos, bueno, pues, nos vemos vulnerables. Pues, sí, sin duda alguna es un tema bastante, pues, complejo, ¿no? Y ya por último, Michel, nada más si nos puedas mencionar, pues, en tu rama o dentro de DICUSI, ¿cuáles son las metas de ustedes de cara al siguiente año? Mira, nosotros estamos apuntando al siguiente año para proveer soluciones tanto de seguridad para las verticales que manejamos, todo lo que es la movilidad, la industria, las ciudades, aeropuertos y también trabajar mucho el tema de la transformación digital, lo que buscamos nosotros para el siguiente año es dotar a nuestros clientes de todas estas herramientas tecnológicas para que ellos puedan enfocarse realmente a lo que es el negocio y no preocuparse por herramientas que son como accesorios, ¿no? Entonces, lo que queremos es eso, enfocarlos en lo que realmente son buenos, proveerles herramientas para ser más rápidos, para hacer sus negocios, para ser más eficientes realizando sus procesos y sobre todo, bueno, pues ahorrando, ¿no? Porque el tema, ahorita como estamos en los temas de pandemia, es súper importante para las empresas poder hacer un gasto muy eficiente. Entonces, IQ si los puede ayudar en ese sentido. Pues, muy bien, Mitchell, muchísimas gracias por platicar con nosotros, por aceptar esta invitación aquí, darnos su tiempo para dar a conocer pues todo lo que lo que hacen ustedes, todo el expertise que ustedes tienen y pues, ya saben, si quieren una alternativa, una solución y como bien lo dice Mitchell, que no sean tecnologías que sustituyan a las personas, que sean simplemente una extensión, pues, pues síganlos, este, no sé si tengan redes sociales. Sí, claro, Eric, nos pueden buscar en nuestra página IQ Silatam, ahí van a tener el acceso también a nuestras redes sociales, a nuestros blogs, entonces, ahí van a poderse comunicar con nosotros. Perfecto, pues, nuevamente, muchísimas gracias, Mitchell, por estar aquí con nosotros, no olviden, lectores, que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn como Petróleo y Energía. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver esta entrevista y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chau.